Vamos al entierro de una compañera que falleció acá en la colonia Ursa en septiembre y sus hijos salieron volando, sus hijos están graves y nos dirigíamos hacia Cacoyagua. Así narró una mujer el accidente que causó un tráiler al embestir un cortejo fúnebre en la vía Villacomaltitlán a Escuincla. El tráiler con rótulo de la empresa Logis circulaba sobre la carretera costera cuando impactó a las personas. La mujer que documentó el hecho señaló al culpable. Él es el chofer del carro, del tráiler. Por favor compañeros, apóyeme, por favor. Estas son las placas del tráiler. Tenemos compañeros graves. De acuerdo con un parte de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, su similar de Escuincla atendió a seis personas heridas y las trasladó. A hospitales de Huitzla y Tapachula en una acción coordinada con la Policía Municipal de Escuincla. En audios que circularon en redes sociales, la misma persona que documentó el accidente solicitaba el auxilio. Compañeros, por favor, alguien que me apoye con una ambulancia. Estoy en el tramo por el basurero interinstitucional entre Villa y Escuincla. Íbamos a un entierro y un tráiler nos agarró y hay varios compañeros graves, por favor. Íbamos a la entierro de Cacoyagua con la ambulancia, por favor. Y fue insistente con la solicitud, toda vez que lamentó que no llegaba la ayuda. Líndega, Líndega, por ahí. Apoya, por favor, no llega ninguna ambulancia. Los muchachos están graves, por favor. ¿Dónde estamos? En San Felipe Escuincla. Sí. Estamos en San Felipe Escuincla. Estamos, por favor. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!